La fiesta de los ancestros del linaje, conceptos yumud de la muerte, es la conferencia que impartirá Jorge Guevara Hernández, investigador del Centro INA Tlaxcala el 27 de octubre, en el Museo de la Memoria. Invita el director del espacio, Juan Carlos Ramos Mora. Es uno de los pilares de nuestra identidad cultural como mexicanos. En Tlaxcala no es la excepción, tiene diferentes formas de conmemorar, de celebrarse, de festejar. Y el Museo de la Memoria quiere poner, ahora sí que no en tela de juicio, pero sí a la disposición de todos ustedes, un marco referencial para que vean cómo se celebra el Día de Muertos. Su temática da un tratamiento desde la antropología a los conceptos sobre la muerte que ha estudiado entre los yumud de San Juan Istenco, Tlaxcala. Jorge Guevara Hernández, quien es antropólogo, es también arqueólogo, es investigador del Centro INA Tlaxcala, nos viene a hablar sobre la fiesta del linaje. El título real de la conferencia es La fiesta de los ancestros del linaje. Y él va a hablar, abordar con su larga experiencia y con sus años de investigación entre los yumud de San Juan Istenco, cómo son las concepciones de la muerte. Por otra parte, este mismo día se realizará la presentación de la ofrenda del Día de Muertos a la usanza de la comunidad náhuatl de San Isidro Buen Suceso, municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala. Tendremos la asistencia de un artesano ya muy reconocido entre los bordadores de San Isidro Buen Suceso, que viene a hacer el montaje de una ofrenda de muertos, ahora al estilo o a la usanza de ese pueblo de San Isidro Buen Suceso. San Isidro Buen Suceso es el décimo o segundo barrio de su municipio. Es una comodidad enclavada en las faldas occidentales de la Malinche. La invitación está hecha para que el próximo jueves a las 12 en punto asistan al Museo de la Memoria y conozcan la forma de recibir a las ánimas de sus difuntos con su espectacular ofrenda, un marco referencial de celebración entre los yumud y los nahuas. Para Sistema de Noticias, Edith López.